Ya me entró el alcohol y me llené con ganas de salir y buscarme a alguien que ame como tú Sé que tu amor fue reemplazable, luego caiga solución porque este amor duele cabrón Pensé en mudarme a un lugar muy lejos de aquí, pa' no recordarme de mi tesoro que perdí Pensé en largarme a un lugar muy lejos de ti, pero no me puedo ver sin ti Son besos de los que te di, pedazos de mí, tú me robaste de coraje Venir en este baby, please, déjate venir, piensa un poco en mí, baby, piensa en mí, baby Piénsalo tú y yo, empezamos desde cero como antes, no olvidamos del ayer, enamorarnos otra vez Piénsalo tú y yo, sin celos como la primera vez, no enseñamos a querer, pero esta vez Hay que hacerlo bien y hay que hacerlo bien, hay que hacerlo mal, hay que hacerlo mal Eso no me importa, yo solo quiero que seas mía Sin pagar la renta vives en mí, no hay una manera de irte de aquí Sin embargo para ti fue fácil apagar la llama que prendí en ti Lo que tú necesites de mí, cúlpame pero no me dejes de amar Hazme todo menos déjame ir, bote tras bote más ribos de ti Soy todo, soy un montón, pero porque dijiste puedes aguantar Recuérdate, recuérdate, oh Piénsalo tú y yo, empezamos desde cero como antes, no olvidamos del ayer, enamorarnos otra vez Piénsalo tú y yo, sin celos como la primera vez, no enseñamos a querer, pero esta vez Hay que hacerlo bien ¡Piénsalo! ¡Poriés! Gracias.